Hola, buenos días, ¿cómo está mi gente hermosa? Hoy es sabadito 29 de febrero y pues aquí estamos. Ayer regresamos de México y pues ya el hermano de mi esposo, mi cuñado, ya está un poquito mejor, pero pues claro, él sigue luchando por su vida, así que vamos a seguir orando por él para que se ponga bien. Y ahorita hermosas, mi esposo hoy no trabajó, va a trabajar hasta el lunes, se puso temprano a cortar la yarda porque cuando llueve se pone, crece mucho y pues ahorita ya terminó y pues nos alistamos y vamos un ratito a casa de mi hermano. Este, voy a dejarle unas pastillas que le traje de allá de México que ocupaba y pues hay unos antojitos, un detallito. Y pues sí, así que vamos para allá, para Corsicana, vamos a pasar un ratito, viene mi hija y nos trajimos al Chapulín, miren. No, sí, vamos a traer también, a la otra vamos a traer al vago y vamos a dejar a este uno cada quien porque juntos. ¡Lui! Mírenlo. ¡Lui! ¡Lui! Es bien, es bien tremendo, hermosas, bien tremendo el Luis, no hombre, no se porta bien. Pero aquí andamos, espero que tengan un bonito sabadito, un lindo fin de semana. Y pues ya van a tener ahí videítos, desde el lunes me pongo a trabajar para que tengan ahí sus videítos. Y aquí viene mi esposo, ¿cómo vienes, amor? Bien, bien, mi amor, aquí andamos. Ya, más tranquilo. Sí, no. Y no está frío, ¿verdad? No, no está 34. Le dije carga sudadera, dice que no, pero yo le cargué una porque acá en la noche sí se pone muy frío, hermosas. Así que hay que cargar un suetercito, una sudadera, porque después ahí estamos temblando. Así que bonito fin de semana, pásensela muy bien, cuídense mucho, Dios me los bendiga. Y nos vemos al ratito allá en casa de mi hermano. Vamos a llegar aquí a la tienda de las tecas hermosas, a la carnicería, porque vamos a hacer una rica discada allá con mi hermano. Y vamos a llevar unas cositas. ¿Qué tal, amor? Ah, ya va la carne de puerco y la de res, salchichas, tocino y lleno. Cerveza y agua. Ah, cerveza y agua, nomás. Pues creo que ya llevamos todo, que no se olvida nada y estoy esperando a mi esposo que ordenó unos caquitos porque no, nada más desayunamos y no almorzamos y lo estoy esperando ahorita. Eche todo atrás porque allá traemos la jaula y no. Está pesado todo, veamos, no se vuela. 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 Está pesado todo, veamos, 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 veamos. Y ya tome la jaula. Allí, veamos, veamos, veamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias a Dios. Todo bien. Mire, traemos este. ¡Ay, hello! El Rorro. ¡Sí! ¿Tú? ¡Ándale! ¡Agárralo! ¡Ira, ira! ¡Ándale! ¡Quería correr! ¡Ay, piensa que le va! ¿Cómo estás, hermano? Feliz Navidad. ¡Ay, Happy New Year! Bien, bien, mira. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí está, Aire. Ahí está bonita la paloma esa. ¿Cuál? Esa. ¿Esta? ¡Ah! ¡No la había visto! Ya la... Sí, pues ya la vendió. Vale, no se va. Nomás que la va a levantar más. ¿A cuánto? ¿Pero a cuánto tiene ese? ¿A cuánto tiene? No. Es que Ramón, como lo tiene amarrado, él tiene ganas de correr, pero va para allá. Sí. Lo atropellan allá. Bájalo ese por el sol, amor. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eh? No, acabamos de hablar con el señor. Si se la levantan. Sí. ¿Se mira alta, verdad? ¿Por qué? ¡Ay Colatón! ¿Cómo les fue? Bien, bien. ¿Sí? Bien madreados. Sí, sí. No, no, no. No, no, ¿qué? No, qué mal. ¡Ah! ¡Mene coco! Mira, mira. ¿Eh? No quiere ahorita, va. ¡Ja, ja, ja, ja! No, lo pesca es la corona, ¿no? ¿Eh? La clara. Sí. Ah, está debajo lo de México. Te trajo lo que ocupabas, hermano, para los árboles. Mira. Ah, sí. Ahorita lo voy a darme. La sierra, ¿y qué es lo que quería? Sí, la pesca. Mira, echó las cañas. Sí. Y ya. ¡No! No, 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 no. No! ¡No! Vente plato. ¿Qué dices, hermano? ¿Eh? Qué chiquita la comida aquí por favor. ¿Por qué? Estírale. ¡Hola! Mira, te trajo a él el perrito. ¡Sí! ¡Lo suelto, Dami! ¡Otro pájaro! ¡Otro pájaro! ¡Pajarroca! ¡Ay, el pajarro! ¡Un camón grosero! ¿Cómo está, Nancy? ¿Cómo está, Nancy? Es que ese perro, Nancy, él necesita correr, pero si lo dejamos sí se va para allá. Los ropedos rojos. Sí, se sale en la casa. Sí se va. Sí. Eh, Gus, dice, Vane, ¿por qué la correa aquí no está larga? A ver, se atoró. No, gracias. ¡Ah! Ponlo en una parte, Vane, que es este. Mira, Ramón, canchas en la pata de la mesa. De la mesa, ¿no? Se la lleva. ¡Nah! ¿Sabes qué, Vane? Vane, vaya, amárrala de una vaca. ¡Abre la pata! ¡Abre la pata! ¡Abre la pata! Deja saludar a tu mamanta. ¡Ay! ¿Quién cumplió 49? ¡Ay! ¿Tú, verdad? ¿Y qué te hicieron? ¡Nada! ¡Ay! ¡Hay que festejarte doble! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Bien y usted? ¡Bien, bien! ¿Cómo le va? Muy bien. ¡Qué bueno! ¿Y tú? Bien, bien, pues aquí. ¿Qué tal de viaje? ¡Ay, no! Ya no volvemos a viajar en bus. ¿No? No, no me gusta. Es muy cansado. Hicimos, ¿qué? ¿13, 14 horas? Sí. Bastante. Le digo, ¡qué bonitos los números! Miren, mi cuñada cumplió años el día 20, 20 de febrero. Y miren, ¿no enseña el número, Nancy? ¡Nada! ¡Ay! No quiere que enseñe el número porque cumple 15. Y miren, mi hermano le trajo, miren qué regalo. Ya ves, si quiere una noche de copas. Y le trajo sus flores, qué bonito detalle. Oye, ¿y cómo te la pasaste, Nancy? No hicieron nada. Hicimos carmen y hicimos flores. Oh, sí. ¿Y nadie vino? No, no me gusta. ¿A poco? Aquí en un pinche Estados Unidos todavía. El freeway. No, ¿por qué? ¿Por qué? No. Aquí no se corta nada. Ahí está el bus con el nieto. Pero aquí andamos. Que el rorro se suba. ¡Sí! Todo el freeway. Ahorita fue hasta el dólar. ¡Ay! ¡Súbete a mi moto! ¡Ay, mira! ¡Hinchan algononas! ¡Mira! ¡Ándale! Se va a ir por la orilla. ¡Hala! ¡Hincha Ramón mamón! Ya tenía ganas de ver al carnal. Está bien, ¿verdad? ¿Para que haga ejercicio? Voy a decir buenas tardes. ¿Dónde hacer tú? ¿Viene en contra? ¡Míralo! ¿Por de aquel lado viene? ¡Ah, viene por el caminito que hicieron! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Súbete a mi moto! ¡Oh! El parchis le viene guango. Hermanos, te vas a poner bien mamado. si así sigue ¡Hinche rorro! ¿Sí te bofeaste, hermano? ¿Sí, verdad? ¿Para de aquí a la boda va a estar bien mamado, ¿verdad, Nancy? No, ya pide el traje Ya quise el esteje ¡Gira! ¡Ah, quiere que lo pase el huevo! ¡Mira, gira! ¿Cuántos meses tiene? ¿Cuántos flaca? Ya tres nomás ¡Hijote! Y parece ya vaca ahora Ahora sí, tuvieron más Va a crecer más Va a crecer ¡Ay, precioso! ¡Lui! 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 ¡Chicle! ¡Mira, Luis! ¡Qué pedo! ¡Yagu se va a empedar! ¡Ah! ¡Muña! ¡Cerró! ¡Si fuera tuya, señor! ¡Eh! ¿Te cierro solo o qué, Gus? Traes clave, traes clave ¡Papacito, estás bravo para los modelos! ¡Vamos a ver aquí! A ver qué animal es un coyote ¡Qué animal es un coyote! ¡Qué! ¡No hay nada! ¡Nada pescado, nada! ¡El agua está muy turbia! ¡Mira! ¡Eh! ¡No, el aire no te deja, va! ¡No, el aire no te deja, Gus! ¡Apenas de lado, Iris, para que se vaya para allá! ¡Y le da, te la traes en rastre! ¡No, antes no te agancha la cabeza! ¡No te agancha la cabeza! ¡Pero pues, ¿cuáles? ¡Dijo aquí! ¡Cuáles! ¡Ira! ¡Si tienes ahí un caballo! ¡Se va para allá! ¡Y luego el aire se la va llevando y te la traes! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡No es la carnada que no pela, Ramón! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué chingado! ¡Sí, pero en la noche o en la tarde! ¡Sí, sabes que vivimos de este! ¡Ya la camina! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me viene, me viene el punto! ¡Ya picoteó! ¡Ya picoteó! ¡Vente! ¡Es que hay mucho aire! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, está bueno aquí por acá! ¡No! 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 Ahora para acá, para el amigo Ush. Ush. ¿Vamos para allá? Vamos. Vamos para allá. Vamos con el amigo Gustavo. Aquí no, no, ya aventaron muchos palos. Vamos. 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 No hubo ni más, ni más palomas. Vamos. 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 Ah, sí trae pila. Agustra y 63%. ¿Cuánto sube la marea? ¿Entonces qué pasó? Vamos. No, pues aquí vamos en el Navarro. Vamos. 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 Vamos a quedar. Vamos. Ah, bien. Te llevas tu. Leche con. Vamos a quedar, ¿no? No. No, hombre. A mí no me gusta acampar. Ja, ja, ja. In size. Doble rodado. Doble. No, no. Eh, dijiste que primó la de puerco. No, la de red dijo Nancy. Primero echamos la de puerco, pero ahora que aquí. Ah, bueno. Estás unén. Yo sé que porque la de puerco es más dura. Digo que eches mejor la de puerro Háchela dos veces Que te invitaron Dos discadas Si Y amenecos Estaban cuatro veces Si haces dos Dos veces Ya se van Échamelas a Échamelas a Si Si Oh está bien Ay Hínche Ramón Tiene mucho juego el volante Ay sí ¿Qué le sale? ¿Eh? ¿Qué le sale? ¿Eh? ¿Qué le sale? ¿Qué le sale? Echale aceite, te bofeaste bagun, cayó todas las cenizas. Ay hermano. ¿Qué? No, no, ya no te reto porque estamos acá la vida muy buena. Muy dura va. ¿Cómo va hermano? Pues ahí va, es que el biquito como chico, esto está muy chico. No le acerques tanto la cama. Está muy culito va. Está como el baño, culito, culito. Bien. Pues tú. ¿A la falta no? No hombre, qué chinga le va a faltar. ¿Está dura Ramón? No hombre, así es como sabe mejor. ¿Alguien se murió que no coció bien el puerco? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad que le falta? Sí, por sí le falta, pero la hice ya por un lado. Ay ahorita toda, ¿verdad? Sí, ese es el término medio. Sí. Ah, sí, debe faltarle el puerco. Ramón, los chicharrones de las Ramos. Fíjate que a mí los chicharrones de las... Ay, se me olvidó de decir que... ¿Qué? En la San Juan ahí con el mismo, que a mí me importa. ¿En la San Juan? Sí, porque los de las Ramos vienen paladas. Ramón, pero guisados, ¿no te gustan? Sí, sí. Con frijoles, ¿verdad? O unas gorditas de chicharrón. Madre, ¿no querrón mía, Troya, irá? Sí. O el carnal. Ah, le voy a meter los cartones míos. No voy a sacarlo ahí. Hijos de lobo, otra. A ver, ¿cuál es el dos? A ver. ¿Qué? ¿Qué? Un colente. ¿Qué? Cabalas. ¿Ya? ¿Qué? 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 Dijo Ramón, grábale. Eh, pobre el carnal, qué necesidad, quemándose tu manita. ¿Era? Ah, hombre. ¿Hay ni help, please? ¿Qué? 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 Mi hermano ya se ve como que se anda cayendo de hambre? ¿Qué? Ja, 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 ja. Ay, no, es que la música. ¿Qué? No, ¿qué? Ahí se ve en el suelo, en el suelo. ¿Pero quieren que ponga más? No, ahorita. Ahorita la pones. ¿Cómo lo vas a poner así con chino? Pues yo digo que esto ya es mucho. ¿Todo no? No, 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 no. Yo me voy a esperar hasta que comamos todos. A mí no me gusta comer y ellos no. Ahorita la hacemos. Échale otro para que vaya. Vamos atrás. Agua. Véngase, ándale. Véngase. Mira nomás. Hijo de nombra, el carnal se avienta. No, 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 cabrón. Del puente. Así que vamos a disfrutar una rica salsa bien caliente, unos frijoles charros. Eso lo quiero. Y vamos a disfrutar esta rica discada en este lindo sabadito aquí con el carnal. Y pues aquí, aquí vinimos a ponerle gorro. ¿No quieres dar frijoles al charro? ¿No quieres tú, no? No, no, no. Mira Ramón, qué francesotes. Sí, están con mami. Habías tenido un costal. Pues sí. Si es sabido, ya ves que comes toda la semana. Órale, búzale. Así que provecho. Miren qué rico. Deja atrás los tortillas. ¿Qué quieres, francés o tortilla? Qué rico comimos ahí, ¿no? O sea, el dulzón que me trajiste. O sí, ya. Que hay mucha pizza aquí, café. Y el colatón. Este colatón. ¿Qué tal, amor? Qué rico. No, hombre. Se enchiló, mi güey. Sí. Del Ramón estaba hasta sudando el coco. Bueno, el coco tengo. Amene coco, achuta a mí. Ramón. Amene coco, achuta a mí. ¿Saben qué? Mi hermano se parece a Sancudín. ¿Se acuerdan de Sancudín? Igualito. ¿Verdad? Qué bien cocinó la discada, ¿verdad? Iban a hacer otra tanda, pero ya no va. Con pedos, pero no va a estar algo. ¿Para qué? Es mucho carnerío. Hombre. El candelaria fue la que va a dar una ronda así. Dale, va. Inresistible arombo de queño. Para una roma por más, abre. Prueba que incendio. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué grande! ¡Alumbre! Ahí está bien. ¿No va a cenar? No, mamá te repito. ¿A poco andan allá en lo oscuro? Sí. ¿Qué se fue? Sí, me voy así. ¿Sí? Que se fueron a la cacería mi hermano y el Gus. A ver. Que andan con unas lámparas. ¡Ay, no! ¡Qué oscuridad! Miren, ni se ve nada. Ay, no piensas dónde andará. ¿No se ve? Sí, van a matar a un conejo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Andan con un rifle tan locos. ¿Qué pescaron? No pescaron nada. ¿Por qué anda Ramón descalzo? Me metí en el agua. ¡Chingado! Mira, ya metí los calcetones a la luna. ¿Dónde? Mira el calcetón en la laguna. Vamos a hacerlo con las dos corregas. ¿No? No, hombre. Mira el Gus. Mira los negras. Y así te vas... Gus, así te vas a subir a la troca. No, se va a caer en la bolsa. Mira. ¡Qué frío va! ¡Ándale! ¿Qué tal no te he traído la sudadera? ¿No que no querías? Me la puse para los conejos. ¡Ay, hombre! Tu suero no quiere cenar. No. Casi no ahorita. Ya nos vamos a... Agarro vuelo. ¿Eh? No, yo no. Mañana es domingo. Le dije, te llevo una suera ahí con el hotel Calorón. Siempre se la cargo porque mira, yo sé que... Mira. No, hombre. 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 No, hombre.